A la 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 ¿Y para qué me saludas cuando me ves y luego me tiras? Cansado me tienes con tu hipocresía Y con tanta falsedad Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a darte un escarmiento Para que así me sepas tratar Piénsalo bien y aguanta la lengua Piénsalo bien y aguanta la lengua A la leva te voy a llamar Piénsalo bien y aguanta la lengua La lengua yo te voy a tumbar Piénsalo bien y aguanta la lengua Panquetero Piénsalo bien y aguanta la lengua El que sabe sabe y el que no quiere aprender Piénsalo bien y aguanta la lengua La lengua yo te voy a tumbar, piénsalo bien y aguanta la lengua Versa Tony La lengua yo te voy a tumbar La lengua yo te voy a tumbar, piénsalo bien y aguanta la lengua A la leva te voy a llamar, piénsalo bien y aguanta la lengua El que ríe último ríe mejor, piénsalo bien y aguanta la lengua La lengua yo te voy a tumbar, piénsalo bien y aguanta la lengua Paquetero, piénsalo bien y aguanta la lengua Paquetero, paquetero, paquetero la lengua Paquetero, piénsalo bien y aguanta la lengua A la leva te voy a llamar, piénsalo bien y aguanta la lengua La lengua yo te voy a tumbar, piénsalo bien y aguanta la lengua Paquetero, paquetero, piénsalo bien y aguanta la lengua Que sabe, sabe y el que no que aprenda Piénsalo bien y aguanta la lengua La lengua, 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 la lengua Paquetero, piénsalo bien y aguanta la lengua Tengo por favor, piénsalo bien y aguanta la lengua